Nos llegó el video de una pareja tremendamente encantadora. Hola Panchito, yo soy Luisa, estamos acá en la Plaza de Armas. Hola Panchito. Él es mi pareja. Yo, yo. Cristian. Ellos son muy distintos por una cosa física. Lo que pasa es que la gente mira, lo mira siempre a Cristian, por su estatura y por mi grandura. ¿Puedes tener hijos? Sí, pues yo puedo tener hijos. El miedo es mío, que salga pequeño. Que alguien me quiera como persona, es muy difícil Pancho. Me ha hecho llorar el Cristian tanto y ya no me quedan lágrimas, porque me emociona todo lo que pasa en su vida. Tengo esto cortito nomás, las puras piernas y brazos. Ya. Lo demás todo normal. Eso quería saber yo. Aquí se me pierde de repente, tengo que abrir la gama para buscarlo para allá abajo. Si hablara este piso, chico. Gracias. Díseme. Largo. ¿Y para qué más usáis el piso? Bien. Bien. La verdad es que nuestra relación ha sido súper difícil. Muchos prejuicios. El tema de la gente, que hemos tenido que luchar harto con él, como demostrándole a la gente que podemos estar juntos, de que podemos tener una relación totalmente normal. Yo veía a mi hermano con sus polonas y yo nada, ¿cachai? ¿Por qué me gustaba? También algunos problemas con su mamá, con mi suegra. Si a mi Cristian Luisa le hace algo, yo ya no respondo. La gente grande no cree que yo estoy enamorado de ella y ella de mí. Yo he puesto varias veces nuestra relación en una balanza y siempre es mejor estar con él que estar sin él. Pero estamos enamorados y nos vamos a casar. Amar a llegar detenidos por nuestro amor. Vamos, 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 mi amor, vamos, 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 vamos. El novio anda por acá porque trabaja por estos lados. Caballero. Hola. ¿Cómo están ustedes, oiga? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, para sí. Me gusta verte. Me vine a piñarte. Mucho gusto conocerte. Tú eres el famoso Cristian. Yo soy el famoso Cristian. Qué gusto conocerte. ¿Y el maní dónde está? Ahí está, prudo. Ah. Está prudo. ¿Y cómo está crudo? Sí, porque hay que compitarlo. Hay que prepararlo arriba. ¿Con la suquita? Claro. Mira qué cosa más buena. Uy, estamos dejándole embaraz. Caminemos entonces. Y vamos, yo te ayudo con el carro. Ya, vamos, vamos. ¿Cuántos años tienes tú, Cristian? Yo tengo 42 años. 42 años. Sí. ¿Y cuántos años tiene la que querés que sea... La Luisa tiene 36, mi amor, sí. ¿Pero cuál es tu pega concreta? Esto, pues, distribuir la mercadería. Ah, tú eres el supervisor. Sí, pues. Hace 14 años que Cristian trabaja administrando las ventas de frutos confitados en distintos puntos de la capital. En su auto y de forma independiente, debe llegar de un lugar a otro para supervisar a las ocho personas que están a su cargo. Esto le ha permitido mantenerse con una buena situación económica. Ahora nos vamos a ir a conocer a la Luisa. Yapo, ¿tú siempre has trabajado? Sí, siempre. De chiquitito. Pero igual me cago en la risa cuando decís de chiquitito. De chiquitito cuando tenía... Pero con cariño, de menor edad, ya, pues. Ya, eso. Eso sí. Pero tenía menor edad. Ese es mi auto. Mi hijo adoptivo que le llamo ya, pues. ¿Tu hijo adoptivo? Claro. Cuidado, que te van a estropeciar. Espérate un poquitito. Paso por debajo. Paso por debajo. ¿Cómo lo hacís con los pedales acá alcanzáis? Es que tengo unas adaptaciones. Son acoples que van ahí. Son desmontables. A ver, permiso. Ah, vayas con la rodilla en la pera, sí, pues. Espérame. Mira la adaptación buena. ¿Y esta la hiciste tú? Sí, esa sí. Es un pisito para apoyar los pies para que no me queden colgando. ¿Ya, pues? ¿Manejáis bien? Sí, pues. ¿No es un chiquitito furioso? ¿Cómo te dicen? Chiquitito, rápido, furioso. Desde ahora que te estoy conociendo, me cuesta mucho utilizar el vocabulario correcto. Ya. Persona bajita. ¿Cómo te digo? Pero aparte de decirte por tu nombre. ¿Cómo? ¿Qué es lo correcto? Y te lo digo con harto respeto. ¿Qué pasa cuando te dicen enano? No, me patea. ¿Te patea? Sí. ¿Y por qué? Es que ya era... ¿Enano es despectivo? Sí, sí. Sí, bien fuerte. ¿Cómo era tu vida cuando eras menor de edad? Por ejemplo, con las personas, con tus compañeros, pero sobre todo las relaciones en el amor. No, fueron malas. ¿Por qué, hombre? Porque no tuve relaciones, a los 20 años no tenía, nunca tuve una polola a los 20 años. Ahí, por eso, ahí como, ahí a veces como que me, me, me preescuchaba yo mismo por ser bajito, no puedo tener polola. O sea, ahí me llegaba la melancolía, me ponía triste. Yo sufría, papá. Fue fuerte vivir en esas partes. Y mi papá me decía, puta hijo, ojalá que encontré una mujer que realmente te quiera como eres, que te ame y te respete. Y la encontré porque él me la envió del cielo. La vida no es fácil, vivirla cuando todo está en contra. Para ser feliz al fin. ¿Y usted ya vivió juntos con la Luisa? Sí, estamos viviendo juntos, sí. Me costó venirme a vivir con ella, porque yo... ¿Y con quién vivías antes? Yo con mi mamá y mi hermano. ¿Y tu mamá qué dijo cuando te fuiste de la casa para vivir con la Luisa? No, le costó. ¿En serio? Le costó. Ahí quedó la escobeta. Sí, le costó, le costó mucho. Ah, se puso celosa. Sí, más celosa se puso. Conmigo súper apegado, súper apegado a la mamá, se preocupaba 100% a la mamá. Y después cambió un cambio, fue un cambio brusco, Cristian. ¿De después quién empezó por olor con Luisa? Luisa Moya se llama ella. Luisa Moya. Sí. ¿Y ahora la vamos a conocer a ella? Sí, pero ahora voy a presentártela. Es un encanto de mujer. A mí me tiene súper sorprendido, Cristian. Porque es verdad, esta sociedad discrimina, es cruel, es dura. Es tremenda esta historia. Y tengo la sensación que de aquí en adelante nos vamos a sorprender. Ustedes y yo. ¿Ya? ¿No le dije que yo venía? No. Que ahora le diera como que entrar a la sección y le diga, oye, le voy a pedir una pizza. Mami, pedí pizza. Así que, y tú, ahí yo con la pizza. Aló, abre tú, que voy a darme las manos yo. ¿Pisa domicilio? ¿Cómo está usted? Nunca me había tocado un repartidor tan rico. Bueno, se conocieron en una sala de chat, se quisieron. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que estuvieron juntos? Nos conocimos como a los tres meses. Y cuando llevábamos como un mes y medio hablando más o menos, Cristian me contó que era distinto en el fondo. Como al mes y medio hablando más o menos. ¿Qué foto te había mostrado? Me había mostrado la foto solo de su rostro. ¿Y por qué le habías mostrado solo una foto de su rostro? ¿Te daba miedo el rechazo? Sí, tenía que estar despacito como dice la canción. ¿Pensabas que te podías rechazar? Sí, pasaba. Tenía miedo, obviamente. Tiene todo el derecho a aceptarme o no aceptarme. Al principio yo tuve mis dudas y todo, como cualquier persona a lo mejor lo hubiese hecho. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que realmente Cristian es distinto, que es un tipo súper esforzado, súper cariñoso. Es un tipo que tiene metas siempre. Entonces lo vais admirando, vais tomando una admiración hacia él. Y eso fue dando paso a que me vaya enamorando del día a día. Estoy con ella porque me aceptó desde un principio. Porque igual es raro que ella ande con una persona bajita como yo. A pesar de mi estatura igual, soy una persona trabajadora, emprendedora. De verdad es una persona que siempre te está teniendo como gestos súper nobles y simpáticos y todo. Y ahí con el tiempo en el fondo me fui enamorando, me fui enganchando de él, como te digo, por admirarlo mucho. Y en el fondo yo también tengo claro que la gente lo ve distinto, que la gente piense cosas distintas a lo mejor, porque no tienen la oportunidad de conocerlo como lo conocí yo. ¿Qué pasa con todo tu entorno? Cuando Cristian aparece a la luz. Mi papá como que ya, ¿no? Sí, se nota que es un buen cabrón, me dijo. Mi mamá así como que me empezó a hacer más preguntas, así como, sí, así como... Y tú hace rato que lo conocí, pero había hablado harto con él, y así mi mamá es como un poco desconfiada de todo. Y ahí en el fondo, a medida que lo fueron conociendo, mi mamá ya fue bajando un poco la guardia en ese sentido. Me lo fui ganando. Claro. ¿Y tú cuando conociste a la familia de Cristian? La primera vez que yo fui a la casa de mi suegra, eso fue una situación un poquito más fome. Te trató mal, te miró feo. Hizo como varios comentarios, como mala onda. Me acuerdo que estábamos todos en la mesa, y yo estaba como pollito porque no conocía a nadie, la primera vez que conocía a la familia, el entorno a Cristian, y por ejemplo a todos les decía, de que está con ella, como que ya no se preocupa de mí, o no viene a verme, o claro, anda todo el día en la calle, no sé, y eran todos los comentarios así como... como así un poquito deshacados. O sea, la señora estaba celosa. Sí, y lo demostraba. ¿Celos de mamá, a lo mejor? ¿Celos de mamá? Yo creo, porque Cristian era muy apegado a mí. ¿Está celosa? ¿No sé? A ti le daba la atención a Cristian, a ella le compraba el comer caro con esa cara, y ahora le compra nada. El chocolatito. ¡Ay, carbonero! ¡Sí! No, si posiblemente puede ser eso, me ha pensado harto. ¡Ay, celos! ¡Celos de mamá! ¿Qué es lo más duro? ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado también sobrevivar? El tema de la gente, que hemos tenido que luchar harto con eso, como demostrándole a la gente que podemos estar juntos, de que podemos tener una relación totalmente normal. De repente la gente mira más de la cuenta, o mira de una forma demasiado, como que te intimida con la mirada, o se dan vueltas, o hacen gestos, o cosas así, eso me molesta más. También de cómo se ha portado el Cristian, también ha sido una parte dura, en el fondo. ¿Cómo se ha portado el Cristian? Estaba hablando desde sus infidelidades. ¿Qué? ¿Le fuiste infiel? No me reto. La jodí, la jodí. Tú me dijiste que te costaba conseguir pareja Me hablaste de todo lo que habías sufrido Y si encontraste una mujer Que amas Una mujer por la que fuiste desarrollando sentimientos Sí Y tú lo perdonaste Sí, y más de una vez lo perdonaba ¿Y más de una vez? Sí, más de una vez Y están a punto de casarse ¿Cuántas veces lo perdonaste? Tres Yo, la verdad Que igual te tengo cariño Gracias Pero te digo algo Vas a tener que tener cuidado No, si me lo aporta bien Vas a tener que jurar Frente a Dios o a quien quieras jurar Que te vas a aportar increíble Además Que estás televisando tu matrimonio Sí Él me ha prometido que desde ahora en adelante ya no Que ella no va a cometer ese tipo de horrores Bueno, por algo se quieren casar Y por algo justamente nos vamos a casar Nos vamos a casar Ella es única Ella es única Única grande mía Para Luisa la relación con su pareja no ha sido fácil No solo ha tenido que perdonar las infidelidades de Cristian También día a día debe lidiar con los comentarios de su entorno Y las miradas prejuiciosas de las personas Que no creen que pueda amar a una persona que tenga la estatura de Cristian Te hago una pregunta ¿Te gustaría tener hijos con Cristian? Sí, yo creo que me gustaría tener un solo hijo ¿Un hijo? Sí, un hijo Fuerte, fuerte ¿Por qué? Sí Igual me da miedo eso A que nazca igual que yo ¿Pero a ti te preocupa eso? No, no me preocupa la verdad Siento que Cristian lo sabría criar a base a como lo criaron también Fuerte, sabiendo que él puede hacer lo que quiera Había que quedarlo a crecer igual que creció Cristian Siendo una persona totalmente normal Porque a Cristian yo lo veo así Totalmente normal ¿Qué mujer más linda te ganaste la lotería? Te ganaste el quino Te ganaste todos los premios con la mujer que tiene, hombre ¿Y quién elige los colores de la pieza? Las luces Obvio Ella tiene buenos gustos, tú sabés Sí Tú callás Si te das cuenta Y yo les ayudaría, pero estas son cosas muy íntimas Lo pasaba a Luisa y a Cristian Ay, perdona que me tome la confianza, Luisa Pero, ¿cómo es como amante? Oye, perdón, pero necesitaba preguntarle ¿Es buen amante? Mira, para ser sincera, cuando yo lo conocí, no era tan buen amante Ah Y yo lo enseñé mucho Mira Mira, era un hombre de poca experiencia, pero tengo que reconocerlo Y ella me ha enseñado Tenemos una intimidad muy buena Cristian, como que se trata de superar día a día ante eso Y es un tema que le preocupa a él En el que le pone el ñeque que pone en todas sus cosas en la vida También la pone acá Sé que la gente se lo pregunta Yo sé que la gente dirá ¿Cómo alguien tan chiquitito? ¿Alguien tan grande? A lo mejor también de lo voluptuosa que yo soy Pero la verdad es que no hay ningún impedimento Todo súper, súper bien Y siempre lo desean donde vamos Oye, chico, ¿cómo lo haces? Y él es como tema reiterativo generalmente Pero no, todo súper bien Un siete Aquí se me pierde de repente Tengo que abrir la cama para buscar lo que voy a pasar Anda ahí por acá Risa ¿Puedo haber entrevistado por ahí? Bueno, ya Yo me voy a llevar esto Terminando el aseo Ya Muchas gracias ¿Me puedo sentar aquí en tu cama? Sí Con todo mi respeto Porque hay varias cosas que también uno Desde la ignorancia Y desde el no saber se lo pregunta Cuando las personas son personas bajitas ¿Es algún tipo de enfermedad? ¿Está bien decirlo así o no? No, en sexta parte, claro Lo que yo tengo es aglondoplasia ¿Qué es eso? Aglondoplasia es que tengo las extremidades cortas Los bracitos cortos Las piernas cortas Pero de tronco estamos bien Pues yo me siento contigo Bueno, entonces más grande No, pero tú tenés el tronco del porte Mío, igual, pues Sí, pues Pero las extremidades de los bracitos Y las piernas más cortas Perfecto Tengo todo normal Todo normal Los demás Ya Tengo esto cortito normal Las puras piernas y brazos Ya Los demás todo normal Ah, ya Sí Eso me quería saber yo Esta altura la hice Para estar un poquito más A la par con la lisa Pero el pisito me queda Pero si hice ahí, pues Si hablara este piso Si hablara este piso Si hablara este piso Si hablara este piso Viste, mira Viste, mira Viste, ahí quedamos lindos ¿Qué pasó? No, que no estaba saludando ¿Viste que con el piso hay que hablara altura? Es un piso multifuncional Multifuncional ¿Y se ocupa en todo momento? Sí Si hablara ¿Sí? Pisos que hablan Claro Esta es la casa de Felipe El hermano de Cristian La verdad que Cristian es un mundo Completo por conocer Y quien creo que podría Descifrarnos varios secretos De la vida de Cristian Es su hermano Felipe Por eso llegamos hasta su casa Cristian me contaba Cuando por primera vez Luis ha conocido también A su suegra ¿Te acuerdas tú un poco de eso? Al rechazo Mi mamá Al rechazo ¿Cuáles son las dudas de tu mamá? Que no lo ama Que no lo ama Pero perdón Después de un tiempo Que estuvieron juntos Después de irse a vivir juntos ¿Puede seguir pensando Que no lo ama? Todavía no se convence ¿No la quiere? No la quiere Hola Hola ¿Cómo está usted? Está justo hablando de usted Sí ¿Por qué? Nosotros Recibimos el video Con la historia de amor De su hijo De Luisa Y nos conmovió Porque ha sido una historia dura Sí La verdad es que nuestra relación Ha sido súper difícil En el problema Pacho Ha tenido que sufrir Discriminación Sí Malos tratos Correcto Igual lo que cosa Que la gente Mi mamá me molesta Es que No crean nuestra relación Amor Pero hoy día yo lo veo Y es un hombre feliz A pesar de los dolores Sí Y también por otra parte Existe una Luisa Que lo ama Que lo respeta ¿Qué opinión tiene de Luisa? Yo la conozco Un poco Porque a lo mejor Hemos tenido muy poco contacto Muy poca relación Es mutuo Eso como que yo lo siento mutuo ¿Pero por qué? No sé ¿Se lo pregunto? Será a lo mejor Celos de mamá a lo mejor Porque Cristian era muy apegado a mí ¿Cuáles son sus miedos? ¿Le da miedo que Que salga dañado de esto? Espero Dios quiera que no Porque si a mí Que Cristian Luisa le hace algo Yo Yo no respondo Esa frase que dice Más frío que habrá su suegra Yo creo que Se va a hacer sentir En este marimón Por el bien de Cristian Por el bien de la relación Y del amor Espero que se abracen con Cari Tal vez es lo que dice ella Falta una buena conversa Pero para bailar un tango Se necesitan dos personas Y alguien tiene que ceder ¿Este es el dato del pancho? Sí, aquí Justo aquí Con la que hagan descuento Que hagan buenos descuento Hola Hola Pancho Aquí llegamos el dato tuyo De la joyería No se escucha Hola Pancho Ponte derecho Ponte derecho No se escucha Sí, pues si te ha cagado la risa Pero no se escucha Hola Pancho ¿Cómo está el Cristian? Hola ¿Está la policita ahí? Sí, estamos con ella Sí Estamos presentando Pancho ¿Qué tipo de anillo quieres ver? Mira, la Luisa Se maneja mal En ese término de los anillos Queremos ver y ahí tomar una decisión ¿Van con la mente virgen? Sí, tal cual Mente virgen Todo Como nosotros Este modelo Es el modelo inglés Esta a mí me gusta ¿Te gusta esa? Sí Se ve muy bonita Sí, se ve bonito ¿Te gusta a ti? Sí, me gusta Ya ¿Por qué no te gustó? Se lo gusta Es el día viernes Pero mami Ya, termina ¿Sabes qué? Ella está disconforma Ah, ¿no le gustó eso? No le gustó Pero es que a él le gustó Así que da lo mismo Si a él le gustó No, no No, pero Ah, pues A mí me gusta el modelo inglés Sí Pero a él no le gusta el modelo inglés No, es otro corte Es liso y redondo Lo que yo te hablé el otro día Del anillo es tuyo ¿Qué tiene que mandar a hacer? Es otro corte ¿Tú lo metiste? ¿Cómo le va a notar la diferencia? Ya, bueno, entonces cambiemos ¿Sí? Sí Sí, es la que más Para que la novia quede feliz Sí ¿Ya te conté este duro, amor? Sí, mi amor Ay, amor Besito Ay, qué amoroso El Pancho nos dijo que le iba a hacer descuento Por supuesto Es el anillo Ya con los anillos listos Me junté con Cristian en la Casa Blanca Aquí también se encuentra Luisa Pues en este lugar Ambos escogerán Sus respectivos trajes de novios Está nervioso, ¿no? Bueno, sí ¿Por qué está nervioso? Es que es un paso importante en la vida Ya Salí para la novia ¡Vamos! Me gusta cómo me veo Y lo más importante es que siento que es como cumplir un sueño en el fondo Entonces eso es lo que me hace emocionando ¿Cómo me veo? Sí, a ver ¿Te gusta el plateado o te gusta el dorado? El plateado Con el plata le vamos a dar más igual Sí, por decirlo exacto La verdad que tuvo una muy mala experiencia anteriormente con mi pareja anterior a Cristian Luisa guarda un gran dolor sentimental Antes de conocer a Cristian estuvo varios años casada Pero su proyecto familiar no resultó Y tristemente se vio envuelta en dolorosos conflictos con su ex pareja Luego de mucho tiempo de sufrimiento Cuando pensaba que nunca más conocería a un hombre Apareció Cristian Cristian llegó en un momento que estaba súper mal Y él llegó a darle luz de nuevo a mi vida Llegó a darle sentido Llegó a hacer sentir que el amor de verdad existe Y me volvió a hacer creer de nuevo en el amor ¿Siempre te ha gustado destacar? ¿Siempre fue así o desde que eras niño? Destacar me sentí de buena forma Haciendo las cosas bien Como mi papá me enseñó ¿Tienes un hermano solamente? Éramos cuatro Pero cosas de Dios Todos ya están en el cielo Cristian guarda en su corazón una gran tristeza Dos de sus hermanos murieron en diferentes accidentes en moto Esta tragedia familiar lo unió aún más con su madre Por eso la relación tan estrecha que ambos tienen ¿Qué piensas que dirían tus hermanos hoy día? Estarían con ustedes ¿Cómo está mi hermano ahora? ¿Y otros hermanos estarían con ustedes? ¿Por qué? Porque mi papá igual estaría Porque mi papá simplemente Ojalá que concibe Una mujer que te ame como soy Que es difícil para mí Encontrar una mujer que me ame como la Liza Que te ame como eres Claro ¿Y la suegra? ¿Por qué no está acá? Porque no la invitamos ¿No la invitaron? Porque siempre viene la suegra No hay una relación muy buena Entonces preferí venir en el fondo con Con la gente que más me importaba Yo supe que en un principio no estábamos de acuerdo Cuando supo, no No le gustó la idea Este es el momento Aquí tú tienes que decir si estás realmente conforme Con este Para que sea tu traje de novio Uno Dos Tres Está súper Súper bueno Me encantó Me gustó mucho Está guapo Es un gran momento para tu vida Sí Exactamente Gran paz A mí me emociona escucharlo En este mundo donde Lamentablemente Las diferencias existen Y el miedo a lo distinto también Encontrar a una pareja Con tamaños diferentes Y que se amen Y que no les importe nada Y que contra viento y marea A lo que diga el mundo Quieran casarse Hacen feliz ¿Estás de princesa ahora? Sí, estás como la blanca nieve Sí Ay, pero tengo Puro nanito No vale No vale No vale No No Ay, pero eso vale por siete Así que está bien No, eso vale por siete Sí, sí, sí Claro, ahora nos reímos Y echamos tallas Pero ¿Tú tuviste una relación anterior? ¿Te separaste? Sí, tuve una relación anterior Yo estoy divorciada en este momento Ese es mi estado civil Y fue una muy mala experiencia Muy Muy triste Quedé muy triste Quedé sintiendo que ya A lo mejor no había otra oportunidad Para mí En ese sentido Que ya no iba a volver a creer en el amor Poco menos y todo eso ¿Lo pasaste mal? Lo pasé muy mal, sí Muy mal Por mucho tiempo Por un largo tiempo ¿Tú pensaste que no ibas a volver a amar? Sí Eso me pasó Sentía que todos los hombres eran malos Y que todos eran capaces de hacerme daño Y que no podía confiar en nadie Perdía la confianza absoluta En todo Yo también dejé de querer En Dios Dejé de querer En muchas cosas en realidad Fue una cosa muy global Muy grande Tan fuerte Sí, fue muy fuerte Sí, la verdad es que sí Muy fuerte Después conocí a Cristian Y entré con él Aparte que lo conocí tan distinto La gente tira tallas Sí A veces dicen cosas Pesadeces La gente es morbosa La gente es cruel Me molesta la gente Cuando pasa Sobrepasa esa línea En el cual No cuida De hacer sentir mal A la otra persona Y tú te has hecho sentir Y has planteado tu molestia Es que al principio Era muy mal Encaraba a esta gente Encaraba Y decía Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me da y tanto? Y así iba casi tirando así ¿Se te perdió algo? Claro Claro que se te perdió Justamente Pero Hoy en día Me sigue molestando Pero ya no actúa así ¿Por qué? Porque me di cuenta Que en el fondo Yo le hago más daño A Cristian con eso ¿Tú crees que cuando él dice Que no es un tema para él Es de la boca para afuera? Yo siento que es difícil Que no sea tema para él Es difícil Porque Se lo hace sentir la gente Todo el rato Todo el tiempo ¿Y para ti es un tema? No Cero ¿De la boca para afuera? No ¿O desde el corazón Me estás hablando? No, desde el corazón Desde la guata Desde todos lados ¿Qué te dijo Luisa Cuando tú le dijiste Soy una persona pequeña? Yo le dije Que a lo mejor Te va a incomodar Por no haberte lo dicho antes Pero yo soy bajito ¿Yo soy bajito? Sí Pero ¿qué tiene? Para mí No tiene importancia ¿Te dijo saltiro? Claro Y cuando me dijo eso Ya me llegó al corazón ¿No fue un tema Cuando te lo encontraste Por primera vez? Sí se forma Una cosa extraña Porque uno no tiene Mucho contacto Con las personas chiquititas Porque no andan así No son muy comunes En el fondo Entonces nunca había Interactuado Nunca había estado Con alguien chiquitito Pero tú lo conociste Y Y en ese instante ¿Te pasaste algún rollo amoroso? ¿O nada? No La verdad Que el día que lo conocí Yo lo sentí Que podríamos ser amigos Hoy es el día De la degustación Para mi matrimonio Lo importante hoy en día Es que ustedes definamos Su menú Del matrimonio Y viene mi futura suegra Hola hijito mío Hola a usted A ayudarme a hacer La degustación Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien Me voy a dar un teléfono Hola mi novio Así que estoy un poquito Así como nerviosita Porque hace mucho tiempo En realidad Que no vienen a estar Conmigo acá A mi casa Yo con ella No me llevo mal Falta Nos falta comunicación Una masa de taco Rellena con guacamole Y una salsa de sour cream ¿No te gusta mucho? Bueno acá tenemos Un rollito de jamón Con pollo Queso filadelfia Cibulet Y palta Pechuga de pollo Rellena con espinaca Y camarones Ella es nuestro bebé ¿Cierto hija? ¿Y con quién la van a dejar El día del matrimonio? La vamos a llevar ¿Va de blanco? Sí Comentaste ¿Quiere llevar la parrita? ¿Y quién más me lo espero? No, no sé Te pregunto No le seguí ¿Pero para qué no vayas a pedir? Te pregunto Va con la abuela Con la abuela Lleva un brazo Para el programa Era solo una pregunta Cristian Esto está adquisito Presentación Ah no Un siete Un siete ¿Le gustó todo? Sí Todo rico Que a todos esos manos Yo sé que usted Lo va a hacer un siete Exacto Ay no voy a comer más papas Si no no me va a caer Lo vestido de novia Cristian era conmigo súper apegado Súper apegado a la mamá Se preocupaba 100% a la mamá Y Cristian con chocolate para la mamá Preocupado a la mamá Para el día de la mamá Él me llevaba desayuno a la cama Teléfono Todo O sea Preocupado 100% a Cristian Y después cambió un cambio Fue un cambio brusco Cristian Después que empezó Por lo menos con Luisa Sí Pero que es normal eso El temor mío Que no quiero que pase Por lo que yo pasé Tanto la Luisa como él Yo me hago esa pregunta Yo misma O sea Será verdad Y que me lo quedará realmente ¿Cómo se van a portar esta noche? Están llegando las amigas de Luisa Nosotros estamos acá en Peñarolén Lo siento chicos Me caso La viuda negra Porque hoy es La despedida de solteras Yo me imagino que están todas felices Porque la amiga se les casa Lo que pasa es que la relación Igual estaba bien De repente estaba mal Pero Cuando dijo voy a casar Fue raro ¿Y por qué está mal a veces la relación? Porque el novio se gusta mal La confianza en él No está a 100% Yo creo que Va creciendo un poquito De a poquito Pero no está a 100% Claramente no ¿Y entonces por qué dar el paso De casarse ahora? Porque igual Estoy enamorada de él Porque igual lo amo ¿A pesar de todo? Sí, a pesar de todo Pero en el fondo me he dado cuenta Que no es que él me quiera dejar Ni que en el fondo Él lo hace un poco Como para alimentar su ego Cosas como esas Bueno, a él también le ha tocado Sufrir harto en el amor Habían mujeres interesadas Que yo les comprara cosas En ese sentido Era el interesado Siempre como que al Cristian Lo buscamos por la plata Le está yendo bien Se acercaban más por eso Como el Cristian es distinto A lo mejor siempre Tiene que estar también Demostrando Que él puede Que él es igual Que cualquier hombre Que él también puede ser Influy como cualquier hombre Yo de repente No sé si es porque yo Me quiera autoengañar Pero yo siento que Puede ser un poco por eso Es complicado el tema Super complicado Pero al final Lo que importa Es su sentimiento No preguntemos más Si lo que importa Es que lo que importa Más de mí Para lo que tiene todavía No voy a preguntar Ni una cuestión más Y que baje el zorro Va a quedar la emborraza Hola Aquí van a hacer La despedida Mis amigos Mis vecinos Gracias Gracias Empezamos por algo Un quequita Vamos a probarlo Mi compañero del trabajo ¿El Cristian Iba a pasar algo O solo venimos a comer aquí? No sé Creo que me dieron una sorpresa No sé Yo voy a taparme el ojo así Yo no veo nada Luis, aquí es el carrete Perdón, pero Yo vengo del otro lado De la despedida soltera De la novia La cosa está buena Yo Hay cosas que ¿Cómo se muertó la lesa? ¿Te puedo decir algo? Sí Yo me tengo que quedar callado Pero de que pasaron cosas Pasaron cosas Pero muy entretenidas Y sanas Ah, ya Ahora, Cristian Ahora, Cristian ¿Te hago una pregunta, Cristian? Y respóndeme con toda honestidad Sí ¿Qué significa para ti casarte ahora? No, no puedo importar Nuestra Luisa ha sido súper difícil también Ha tenido que luchar contra viento y marea Por este modo Ha tenido que saltar vallas que son súper importantes Discriminación Comentarios absurdos Y un montón de cosas más Es mi mujer Es mi mujer La voy a llamarla siempre, siempre, siempre Que la amo mucho Y voy a cambiar, voy a cambiar todo De aquí para adelante va a dar vuelta toda la página Nuestra relación con la Luisa ha sido fuerte Ha sido fuerte Fuerte para ella, para mí Aceptar a mi familia A mi mamá le ha costado un poquito aceptar a la Luisa ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? No sé Estaba conversando contigo Pero yo le iba a ser una señorita con una mochila No Después de toda esta conversación romántica ¿Qué? Eres increíble ¿Pero sabés qué? ¿Te digo algo? ¿Qué? Hoy día tenés permiso ¡Hueve! ¡Hueve! En esta noche Para despedir su saltería Para dejar atrás los malos pasos Y aquellos momentos que lo hicieron dudar Hoy tenemos aquí una estrella Una estrella internacional ¡La gran Emilia! Ya Panchito ¿Qué querés? ¿Que te rescate? ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ya! ¿Qué pensáis a dos días de tu matrimonio? Estoy feliz Estoy feliz de casarme con mi amor Contigo Nada me hace falta Y si encontraste a la Luisa ¿Entonces estás dispuesto también a cambiar? Sí, voy a cambiar ¿Estás dispuesto a no portarte mal? Sí, porque también fue un punto en que yo empecé a vivir tarde la juventud de los chiquillos Yo, por ejemplo, tú a los veinte, mi hermano a los veinte Yo veía a mi hermano con sus polonas Y yo nada, ¿cachai? ¿Por qué me costaba? De diez, con suerte, una mujer me miraba ¡Una! Dependiente que tú hayas perdido tarde Sí Como me lo decías recién Pero ¿por qué si estuviste con la Luisa y la Luisa te ha amado como ella nos ha contado? Sí ¿Por qué le fuiste infiel? De hueón, pues de tonto, estúpido De no valorizar el sentimiento de ella Quería seguir viviendo esa vida anterior, sí Esa de conocer mujeres, conocer mujeres Tras otras, tras otras Y teniendo aquí a la Luisa conmigo Ya, ok Ya la cagaste, ya la embarraste Sí La embarraste La embarré Pero hoy día sentaste cabeza realmente Sí, senté cabeza, sí No, ahora voy a quedarme con mi Luisa mía Y 200% para ella ¿Y te vas a portar bien? Sí ¿Vas a ser fiel hasta que la muerte los separe? Sí Sí, sí, bueno, sí Porque ella se lo merece Ella se lo merece mucho Mucho con crece Ella es una mujer encantadora, dulce Que me ama mucho Yo también la amo mucho Voy a perder una mujer así que me ame realmente Como me ama ella Nunca conseguí una mujer así que me ame Como persona que es difícil para mí Que me da quien me quiera como persona Es muy difícil, Pancho Es muy difícil Cuídala como un caso La voy a cuidar, la voy a cuidar, la voy a amar, la voy a cuidar Siempre lo decimos, lo puedo cuidar, está viejito los dos ¿Te ves viejito con ella? Sí, me veo viejito ¿Cómo te veís cuando viejito con ella? Cuidándole yo a ella Cuidándole Llegó el día del matrimonio La novia se viene pintando ¿Cómo durmieron anoche? La última noche ¿Se portó bien el novio en la última noche? Ni lo vi, tomó en el sillón No ¿Por qué? Por el mito de que no hay que... Sí, no tenía que tocarlo anoche, dijo Excelente ¿Y la niña cómo está? Ahí viene Tampoco se maquilló Muy bien ¿Viene en un partido de fútbol ahora? Sí, sí, van a jugar un partido de fútbol en un chiquillo Así que insólito El día del matrimonio Se van a jugar una pichinquita, hombre Para botar las tensiones Sí Buena sabatría ¿Cuántos goles? Ah, comemos que los va a dejar todos los días Cuando lo veo jugar ahora Y se desenvuelve de manera súper Me carga usar esta palabra Pero se desenvuelve de manera súper normal con sus amigos Sí A pesar de ser una persona con una estatura diferente Se cayó Con la creta No vayas a quedar todo machucado para la noche No No me vayan a lesionar al novio nomás 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 En este día tan importante Esperamos que Luisa y su suegra Se den el tiempo para limar las perezas Esto sería un paso más Para que la felicidad de esta pareja se complete Aunque hay otro tema que siempre está en el aire ¿Qué pasa con el tema de los hijos? ¿Tiene que ver el hecho de que tú seas una persona De un tamaño distinto Con el hecho de no poder O de poder tener hijos? ¿La Luisa se ha investigado eso? ¿En internet? Claro, en internet Y ella dice que no Es muy poco probable que la persona no sea igual que yo Que el bebé no sea igual que yo Ya, pero tú ¿Puedes tener hijos? Sí, pues yo puedo tener hijos No tengo ni un impedimento El miedo es mío Más que nada es mío Que salga pequeño Sí, pues que salga pequeño Que viva lo que viví yo Que es muy dura la vida afuera Para lo que me costó a mí No quiero que, no me gustaría que viviera ella Pero, pero Igual Si llegas a ser papá Ese niño o niña Te va a tener a ti Y va a tener a la Luisa Va a tener dos padres luchadores Dos padres que le han dado la pelea también al que dirán Entonces, por favor No tengas miedo No tengas miedo Si los doctores te dicen que está todo bien No tengas miedo Arriba, va a ser loco Tenís que ser papá, hombre Tenís que serlo, hermano Gracias, Pancho Voy a... ¿Querés ser mi padrino? ¿No? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, la que qué! ¿Qué pasó? No he llegado El... El Loni ¿Cómo amaneció? Bien Ay, hasta peinadita, ¿ah? Fue a la peluquería temprano ¿Y horas de que... De que su regalón se case? Le deseo lo mejor, no más Que sea feliz Que eso lo merece Como madre se siente Con la labor ya cumplida A horas de ir a entregar a su hijo No, la misión de mamá Yo creo que nunca termina Cuando yo me muera Ahí yo pienso que ya mi hijo Ahí ya... Hasta ahí llegó mi... Claro, claro ¿Qué pasa, amigo? No, que se dice esa palabra Que no me gusta ¿Por qué? No me gusta eso de morirse Yo la quiero tener siempre conmigo Porque aunque ya me digan A mi hermano, a mi papá Que no quiero perder Él tiene que estar siempre conmigo Aunque ya nos vivamos juntos Pero ella siempre está conmigo Y yo sé que estoy con él Y con él también, pues Yo te aseguro que... Que tus hermanos, que tu papá Están contigo hoy día Sí De todas maneras Están iluminando tu camino De todas maneras, pues sí Yo sé que eso existe Y eso... ¿Cachai? Pero la vida ha sido dolorosa ¿Cachai? Pero hemos sabido salir adelante Mucha fuerza Tiene un hijo increíble Sí Tiene un hijo valiente Ha hecho una increíble pega con mi mamá Usted tiene un hijo Que... Que le ha ganado a la vida Sí Tiene un hijo que es un ejemplo Tiene un hijo Que es un guerrero Que es un luchador Sí Si él es así Es porque usted Lo ha hecho bien en la vida Oye, pero qué bonito este lugar Se las mandó Se llama Espacio Abierto aquí Espacio Abierto Sí, súper bonito Los jóvenes me imagino ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Banqueterías Chile Mira, tiene piscina Por Pancho Oye, pero este lugar Está increíble Sí, vos Hola, buenas tardes Don Alejandro, ¿cómo le va? Te presento, Pancho Hola, mucho gusto Mucho gusto Bien, pues ya Con los nervios ya ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Listo con las manos a la obra? Sí, vos Mano a la obra ¿Vamos a poner de lo nuestro? Sí ¿Ah? ¿Confío en ustedes? Así que ya Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que esto muestro? Procheta de queso con tomate cherry Bien Quesito con tomate cherry Y acá ¿Esto es el postre? Lech asada Una leche asada Casera Pechuga rellena con espinaca y camarón Sí Un panaché de verduras salteado Y unas papas rellenas con choclo crema Ay, ay, ay Gracias Este es mi lugar favorito de la vida ¿Nunca te he preguntado? No ¿Ah? Al ser Al tener un tamaño más chiquitito ¿Quedás satisfecho con menos? No, igual Como lo normal ¿Sí? Sí Ah, perfecto Perdona, es desde la ignorancia Sí Salud Salud Por el matrimonio Salud, gracias Hola Cuéntame que andas buscando para la corda Mira, te cuento Lo que pasa es que me caso y... ¡Mentira! Y ella, obvio, tiene que ser importante también Y no le hemos comprado sobre todo su ropita Así que le hemos buscando un vestido así como ad hoc Para matrimonio No, es porque está nerviosa Hola, ¿cómo estás, Pamela? Bien, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te va? Conocerte súper bien Qué bueno, ¿qué traes acá? ¿Te ayudo? Sí, por favor, esto fue el de FED Ah, ¿no se conocían? No, no ¿Y la Luisa? ¿Dónde está? Ah, en el camino Ah, está un poco atrasado ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? Sí, un poco nervioso Ah, bueno, aquí te cuento Vamos a empezar la decoración No sé si han visto algunas cosas Ya Vamos a hacer la decoración aérea que hablamos Estamos poniendo luces Va a verse todo iluminado Ya Y vamos a preparar tu ceremonia Bueno ¿Estás emocionado? Sí Ansioso, sí Aquí lo que hacemos es empezamos a preparar los arreglos ¿Te gusta? Sí ¿Estos son los que van a estar en las mesas o no? Estos nosotros ponemos arriba de las mesas para los invitados Ya Y también le hacemos arreglos especiales para los novios Cada matrimonio es único Entonces el matrimonio de ustedes para nosotros es único Porque lo hacemos a la medida de los novios A lo mejor algo así como bien rococó Estaba todo lindo Va a ser difícil elegir Yo creo Yo tengo aquí puro probar Estamos listos, mamá Ay, Antonia, qué lindo Entonces llevemos este Llevemos el blanco que tiene puesto Muchas gracias por todo Muchas gracias Espectacular Preciosa tu tienda Muchas gracias Te felicito de verdad Te felicito mucho ¿Ya? Que estés muy bien ¿Qué pasa, compañero? ¿Estás super emocionado? ¿Qué pasa, amigo? No me hagas ¿Por qué? Es que no olvidaré esto No, venga Cristian no puede más con la emoción y rompe en llanto Toda su vida ha soñado con tener una mujer a su lado Y sellar este compromiso en un lugar de ensueño Es super lindo Bueno, es lo que se parece Sí, la Luisa Y no solamente la Luisa es lo que merecís tú también, hombre Y mi papá me decía, puta hijo Ojalá que encontré una mujer que realmente te quiera como eres Y la encontré porque él me la envió del cielo Esto es fruto de tu esfuerzo Es fruto del coraje De la valentía que has tenido Contraverte, marea Contraverte, marea Contraverte, marea Sí, nunca 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 Pienso No solamente en la historia Pienso No solamente en esa historia de amor que los ha marcado Pienso también en tu viejo Mi papá Le voy a contar Le voy a contar Le voy a contar Estaría contento tu papá Sí Estaría contento tu papá Estaría contento tu papá ¿Qué crees que te diría tu papá hoy? Felicidades, hijo Te amo, hijo Gracias por darme esta satisfacción De verte casado, realizado Le daría un beso y me abrazaría Mi hermano igual Gracias 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 Cristian no para de emocionarnos Pero ya estamos a dos horas del matrimonio Y aún debe ir a la peluquería Que está en pleno centro de Santiago A una hora del lugar donde estamos Así que le ofrecemos llevarlo Y por supuesto Irá con su perrita Antonia Oye, ¿te lleváis a la Antonia? No, ella va a todas partes conmigo A todas partes Va al mall, va a la peluquería Tal como yo la llevo ella Ella me acompaña a la peluquería ahora Este hombre es un encanto Es la patada Se pasó con su guagua Ahí, que la viste, que la cuida, que la lava Si tu señora quiere tener una guagua Le hago un peño Sí, le hago un peño Ya sabía que va a tener una hija o hija Ya, si se, si ya me dijiste No somos cualquier pareja Pequeña gran pareja Pequeña gran pareja Toda la razón Una pequeña gran pareja Húmedo taco De haber sido hecho que... Ah, no, hay desvío 400 metros, lo están arreglando Es que joder mío el Pancho Está cansado igual que yo Pero yo tengo más energía que el Pancho He jodido hasta la pelota Calcula y el Pancho ya tiró la esponja El taco es de kilómetro Yo me pongo nervioso ya Estos atrochamientos ya Porque me trazo Después Tengo que ir a la peluquería Después ir a vestirme Con tortículos y después He ido hablando Con dolor de cuello ¿Tú le dices ahora o el Pancho? Mira Aún no podemos llegar a la peluquería. Vamos contra el tiempo. Perdimos varios minutos en el desvío de la carretera y ahora nos topamos con una marcha y calles cerradas. ¿Cómo estás, caballero? Bien, vamos a la peluquería francesa. Ya estamos grabando un programa y voy con un novio. Y se casa en una hora más. ¿Por dónde podemos cruzar? ¿Por dónde podemos pasar? ¿Qué marcha es? Se puede subir para la coche. En la marihuana. ¿Y lo que es Manuel Rodríguez? ¿Está habilitado? Ya. La marcha de la marihuana. En una de esas nos vamos volando. ¿Cómo fue la pedida de matrimonio? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? ¿Fue él? No, él llegó con el tema de matrimonio. Yo sé que con él puedo contar para siempre. Me pasa eso. Siento que puedo contar siempre con él. Siempre va a estar ahí. Siempre he estado ahí cuando yo lo he necesitado. Incluso cuando hemos estado enojados, cuando hemos estado distanciados. Y yo he necesitado de él para cualquier cosa. Christian está ahí. O sea, no la piensa ni un segundo. Así, ¿cachai? Nunca he dejado de contestarme el teléfono, que estemos enojados. Siempre está ahí preocupado de todo. Siento que es la persona con la que voy a estar ahí. Tal cual, para siempre. Hasta el día que me muera. El cristian, para empezar, llegó una etapa de mi vida y yo estaba muy triste. Yo todavía venía de una muy mala relación, de mucha pena, mucho sufrimiento y todo eso. Y él llegó a un poco invertir esa situación gracias justamente a su... Sus detalles de... Sus detalles. Un gallo muy contenedor, ¿cachai? Es una peluquería. Ya, anda a preguntar. Hola. Permiso, ando con cámaras de disculpas. Lo que pasa es que ando con un novio ahora, que se casa en una hora más. ¿Qué pasa, mi amor? Pero, mi amor... ¡Cristian! Bájala acá. Ya. Así vamos solucionando las cosas al tiro. Ya. Permiso. Hola. Hola, ¿qué tal? Permiso, ando con el corazón. Encontramos con el taco. Del rincón de Carolina nos solucionó la vida. Y aquí estamos con el novio que se nos casa a las 6 de la tarde. Queremos un poquitito, como rebajarle un poquitito. Sí. Y hacerle una pelita a candado. Yo, de repente, lo que más pienso es que el Cristian ojalá empiece a portarse bien. De una vez por todas. ¿Portarse bien? ¿A qué te refieres con portarse bien? Es que se ha portado más, Cristian. ¿Es medio pillo? Sí, es medio pillín, medio picado la araña. Como todos los hombres. ¿Invitados a quién están citados? A las 6. A las 6. ¿Y dónde es el macho? En la florida de pala. ¡Ah, qué chiquitito! ¡Ah, lejos! Estamos en la otra esquina de Santiago. Y ahora tengo que volver a mi casa, ahí a Pedro Guerra Cerda. De aquí a Pedro Guerra Cerda. Y de Pedro Guerra Cerda nos vamos a... Es el macho y móvil. Siempre ha sido uno más, en todas partes. Donde hemos entrado en un restaurante, en un baño público, en un hotel, le hemos andado fuera de Chile. Y jamás el Cristian tenía problema, ni para subirse a un lugar, ni para bajarse, ni para embarcarse en un avión, ni para embarcarse en un barco. ¿Me entiendes? Para nada, nunca he tenido problema con nada. Y si ve alguna dificultad, que las hay, eso no se puede negar, de repente, para cualquier situación. Se acomoda tan bien para ver los temas. Oye, pero mira cómo te dejaron. Espectacular. Bueno. ¿Y te sientes? Sí. Si lo agarramos hasta a Lucas, güey. ¡Ya estamos! Ya está. Se acabó el taco, güey. Antonia. ¿Dónde está? Ahí está. Venga, mano. La Antonia para arriba y para abajo. Oh, mi celular, se me quedó en la peluquería. Oye, siéntate tres veces, si no es mala suerte. Ya, puta la hueá. ¡La Antonia! Yo la veo. Permiso. Mi celular. ¿Cuál es? ¿Este? Sí, ese. Porque se va. El Pancho me dijo que me sentara tres veces. Dos. Tres. Ya. Ya. Cumplí la cámarla. Listo. Muy bien. Tres veces. Nos hicimos de oro. De oro. De oro. Renovado. Renovado. Apurémonos nomás ahora. Sí, apurémonos. No, se acabó el taco ahora. Y ahora se acabó el taco. Me voy a llevar a la Antonia para allá porque allá va a ser ella. ¿Pero para qué tú querís que yo lleve a la Antonia donde la Luisa? Si tú te la vas a llevar. Sí, pero es que allá, si tú vas para allá, la Antonia hace sus pipí allá. Allá está su baño. Me estáis agarrando para el fideo, ¿no? No. No, es verdad. ¿Y no puede hacer caca o piché acá afuera? No. ¿No? No, ella tiene su rencón. Espérame, o sea, la tengo que llevar a donde está la novia, que haga piché y que después vuelva. Sí. Ay, ay, ay. Una pareja especial por todos lados. Imagínense que tenga que llevarle a la perrita a la casa para hacer sus necesidades. A ver cómo está quedando mi hija. ¡Uy, una reina! Bueno, mi hijita Pedro, me llamo. Verónica. Soy escorpión, represento a la quinta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A qué reina! Permiso. Es que yo vengo con una misión especial porque estaba con el novio. Me dijo que tenía que traer a la Antonia acá para que hiciera sus necesidades. Ah, a la pieza. Que acá tenía sus baños. ¡Como a la pieza! Dame permiso, la Antonia necesita hacer su baño. ¡Ah, ya! Ahí es su... Ahí. Ha sido una historia difícil para ambos. Cristian es... Es más bajito que mí, pero tiene un corazón más enorme. Cristian es muy humilde, muy cariñoso. Le decían los chiquillos que... Él siempre me preocupaba del más débil. Siempre es del que le falta algo. Es muy humanitario. Y... Bueno, eso lo llena uno de felicidad. Me cuesta hablar un poco porque... El corazón es... ¿Ya? Me está latiendo más rápido. Este minuto, este momento, me está dando una felicidad muy grande. ¿Hizo pis la niña? Sí, está lista. ¿Está lista? Nosotros la vamos a vestir, la vamos a dejar picho caluga. Me voy aquí con mi asistente y llevamos a la Antonia porque ya nos queda media hora para el matrimonio. ¡Chau, preciosa! ¿Señorita está lista? ¿Relajada? Ya, pero si cuando está ahí adentro del baño me hablaste, ¿cómo no me voy a hablar ahora? ¡Ya, ya, ya! Nada. ¡Estamos listos! La niña ya hizo sus necesidades. Venga, por acá me puedo... Aquí te deben más enmasar. ¡Venga, que me palita! ¡Venga, pa' el sol! Pero eso es brillo, po. Sí, muy bien. Tú la querías con harto brillo. Sí, mira. ¿Qué significa esta perrita para ti? Mucho. ¿Por qué? Es el núcleo de nuestra familia. Yo así sería con mi hijo. Imagínate cómo ser con un perrito. ¿Qué significa todo? Imagínate con un hijo. Ahora le vamos a hacer el espejo con mi amorcito. Tenía razón, pues me hiciste cambiar la mentalidad. Así que ya que aceptaste que iba a ser mi padrino, voy a ponerle el espejo, ¿ya? ¿Estás listo? Sí, pero me quiero ver, espérate, me quiero ver. Ah, pero hagamos como lo con las novias, mira. Yo te voy a poner el piso acá, quédate ahí. Cuidado, acá un pie arriba. El otro, aquí está. Uno, dos, tres. ¡Guau! ¿Qué más se da? No puedo creer lo que estoy viendo en este momento, tan importante. Me ha hecho llorar el Cristian tanto y ya no me quedan lágrimas, porque... porque me emociona todo lo que pasa en su vida. Me emociona todo lo que le ha costado. Para mí ha sido tan difícil y verme aquí frente al espejo y verme tan feliz. Y vestido de novio. Y vestido de novio, justamente. ¡Uy, qué rico! Le duele cuando la sociedad es cruel, cuando la gente es injusta. Y míralo donde está. Y por su propio esfuerzo. Nadie se lo regaló. La vida se puede haber encargado de patearlo veinte veces, de pegarle cachetadas y de decirle que no iba a poder. Pero él creyó en él. Y aquí está, a punto de casarse. Amigo mío, llegó el momento de irnos a la ceremonia. A la ceremonia. Vamos. Gracias, Pancho. Luego de toda esta emoción, debemos partir a la ceremonia. Pero como todo ha sido difícil en esta historia, los conflictos no han terminado. Los novios no imaginan que pronto vivirán momentos de mucha tensión, que incluso los podrían dejar sin matrimonio. ¿Cómo está el lugar, Cristian? Precioso. Soy inolvidable, mira. Antes de conocer a Cristian, nunca me imaginé estar con una persona como él. Nunca me puse en la parada de conocer a alguien como él, en realidad. Entonces, no me lo cuestioné ni para bien ni para mal, en el fondo. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlo, ahí me lo cuestioné un poco. Ahí sentí que, dije así como yo, ¿seré capaz de estar con él? ¿Seré capaz de andar por la calle y de la mano con él? ¿Me importará? ¿No me importará? Y llegué a la conclusión de que no, porque no me importaba, ¿cachai? Que no tenía por qué ser distinto. Si era un hombre como cualquier otro, nada más. Y eso me lo demostró él, pues, con su acto, con sus actitudes. Si muchas personas en este mundo que vivimos fueran como mi hija, Risa, de no tener prejuicios de muchas cosas, sería un mundo más bonito, más sano. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué hay usted? Bien, pues, aquí. ¿Para qué me querían? Aquí, tranquilo, estamos. Estamos esperando a la novia, sí, bien en camino. A diez minutos. Pero si la ceremonia era a las seis y media, ¿cómo va a estar a diez minutos todavía? ¿Le ofrezco un cafecito? No, gracias. Yo ando trabajando, sigo en mi trabajo. Sí. Chuta, pero ya está por llegar la novia. 10 minutos, 10 minutos, cuando le digan lo no, 10 minutos, son por lo menos 20. Está molesto, está molesto. Y me quedan más matrimonios más, entonces, ¿cuántos le quedan hoy día? Dos matrimonios más. Yo llego atrasado al otro matrimonio y me dicen la culpa a mí de que yo me hego atrasado. Está molesto que a las seis y media, y son las siete. Si ellos pierden ahora a las seis y media, ¿a qué hora tiene que pasar a las seis y media? A las seis y media. Está molesto, está molesto, está molesto, está molesto. Mire, instale esas cositas por miante. Yo lo único que le pido, si le traigo un cafecito para el frío... No, no se preocupe, no se preocupe. ¿Por qué cuando hace frío? Llámalo, ¿no? ¿Sí? No, llámalo, ¿verdad? Sí. Aló. Te falta mucho, mami. Como 15 minutos. ¿Dónde venías? 20 minutos. ¿A dónde venías? Venimos aquí, un bespucio. ¿Bespucio? Sí. ¿Por qué? No, porque cuesta enojado. ¿Por qué? Llegó recién. Sí, pues, y la cuestión era a seis y media. Tienes dos más, pues. Sí, pues, pero igual vino atrasado. Está enojado. Pero dile que nosotros veníamos a 15, que vamos a 10 minutos, dile 15 minutos, que vamos en un taco nomás. Le vendí al Pancho ahí que esto, pero ahí se lo está convenciendo. Eso, pues, dile al Pancho que lo convence. Ya el Pancho está hablando de un juez. Ellos llevan siete años de pareja. Y la verdad que la vida de ellos ha sido bien, bien difícil, bien dura, porque usted sabe cómo es este país y sabe cómo es la sociedad a veces de cruel. Muchas veces se han reído de él por ser una persona pequeña. Cabecito alcalde. Ya llegó atrasado el de nosotros, pues. Se llegó recién. Cinco minutos. Pero ya vino con 20 minutos de atraso. Pero falta el taco del 14. Sí, y todo. Ay, después. ¿Para pasar los nervios? Sí, por favor, ofrezcanle un cafecito al caballero del registro civil porque se quiere ir. Siempre se atrasa tanto. Sí, siempre es la misma. ¿Por qué hacen eso las novias? Como de poner nervioso. No sé, Pancho. Sí, porque una cosa es ponerte nervioso a ti, pero otra cosa es el caballero del registro civil que tiene dos matrimonios más. Sí, pues me tiene controlador de cuenta. ¿El oficial del registro civil le contestó? ¿Aló? Los nervios le faltan mucho todavía, ¿eh? No, vamos. Mire, yo creo que a 10 minutos máximo. Lo que pasa es que agarramos un taco que en el fondo... Sí, es que sabes que yo tengo que hacer más matrimonios hoy día. Hace de hora de atraso. Sí, la verdad es que sí, sí. Más matrimonios hay que hacer todavía. Sí, lo que pasa es que de verdad no pensábamos que íbamos a tomar tanto taco. Me atrasan todos los compromisos que me quedan todavía. Chuta, disculpe, pero de verdad ahora ya vamos llegando, vamos a llegar ligerito. Cinco minutos más, yo creo. Yo lo comprendo. Me duele la guata por usted. Perdónen, perdónen. Saben que yo estoy nerviosa. Perdónen, discúlpenos, discúlpenos. De verdad siento que este matrimonio está peligrando. Si se va al oficial. Si se va al oficial... Y ahí quedamos tirados. No hay matrimonio. Ya viene la novia, se supone. Yo no quiero café y estoy histérico, te lo juro. Estoy histérico porque el caballero, los novios anteriores lo vinieron a dejar y él tiene que hacer dos matrimonios más, entonces eso es lo que pasa. Yo les quiero pedir un caluroso aplauso de corazón para el juez del registro civil porque él está teniendo la paciencia y la voluntad de poder esperar hoy día a la novia que se ha retrasado, pero no por una cosa intencional. Todos sabemos que se arman unos tacos, hoy día habían marchas, protestas, así es que les pido un aplauso para el señor del registro civil. Buenas, Panchito. Es el Pancho. Gracias. Sí, sí, no te preocupes. ¿No están llamando el otro? Sí, 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 lo están llamando el otro. Te voy a llamar yo cuando vaya camino hacia allá. Disculpa. Toma todas las disculpas. No están llamando. Ya, ya. El novio. El novio. El otro no. El otro matrimonio. Invierte la situación. Están todos aquí, están todos aquí y yo llego con 30, 40 minutos de atraso. ¿Cómo estarían? No, sí, no sé. Ah, pura la lisa. Es que hay unos tacos, ¿para qué te cuento? ¿Ahí dónde vamos? ¿Vamos aquí en Boquen Martínez ya? ¿Vamos en Boquen Martínez ya? Oye, el juez está más enojado que la cresta. Lo están llamando del oso, del oso matrimonio. Bueno, que lo haga cortita. Estamos tres minutos, estamos aquí en Boquen Martínez. Tienen que decirle que lo haga cortita. ¿Ya cómo te va a la lucha? No, sí, apúrate mejor, pues saliste tan tarde. Yo lo hago a peor los tiempos, así que no me digáis nada a mí. Ya. Ya, mi amorcito, ya. Estoy nervioso, ya, apúrate. Voy a ir después. Ya, no peleen con el rubio. Me echas la culpa de mí que yo me estoy devorando. Yo no he hecho nada. No he hecho nada. Sí. ¿Muy nervioso? Sí. ¿Soltemos? Cuéntate, estás ahí conmigo. Cuéntate. Estoy emocionado, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Tú sabes lo que me costó llegar aquí? Sí. A los 20 años no tenía, nunca tuve una polola a los 20 años. Ahí a veces como que me prejuichaba yo mismo puedo ser bajito, no puedo tener polola. Después de este, vivir en esas partes. A mí ha sido tan difícil y verme aquí, frente al espejo, y verme tan feliz. ¿Y vestido de novio? Y vestido de novio, justamente. Uy, qué rico. Cristian está súper emocionado. Y ahí está, llorando desde el comienzo. Ya me imagino lo que va a hacer ver llegar al amor de su vida. Ahí. La vida no es fácil vivirla cuando todo está en contra pa' ser feliz al fin contigo, amor. Uy, mira, Dalit. Sí, es amor. Tantas cosas que hemos soñado juntos y aún Mirá la voz. Mirá la voz. Porque estamos locos de amor. Pero nosotros con Cristian hemos tenido una relación súper difícil. Hemos tenido que pasar por muchas cosas, muchas situaciones, muchas críticas, muchas cosas que dice la gente. Mi permiso, se la voy a robar. Májame la tienda. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. ¿Cómo te imaginas este momento a la tarde? A los pies de ella. A los pies de ella. Rendíndome mi amor, todo por ella. A los pies de ella. Ella es una mujer encantadora, dulce, que me ama mucho. Yo también la amo mucho. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Cristian, de verdad, es un gallo súper, súper bueno. Desde que llegó a mi vida, en el fondo me ha venido a dar lindos momentos. Hemos tenido muy lindas situaciones. He hecho con él cosas que no había hecho nunca antes. Cristian Marcelo Martínez Jara, ¿quiere usted como su mujer a Rosa Luisa Moya Olivares? Sí, la quiero, la amo. Rosa Luisa Moya Olivares, ¿quiere usted como su marido a Cristian Marcelo Martínez Jara? Sí. Entonces, en nombre de la ley y por las facultades que ella me ha conferido, los declaro casados. ¡Hola, tío! ¡Hasta que no casaste! ¡Adiós, novia! Él es mi papá. Mira, papito, aquí me voy a casar. ¿Lo logré? Sí. Ya. Te dejo, papito. Te amo. Mi papá ya está feliz, contento por la situación de mi hermano ahora, que está casando. Tan feliz es mi hermano como fue todo mi papá ya, mirándolo desde el cielo, protegiéndolo, como siempre. Una mujer así que me ame, realmente como me ama ella, nunca conseguí una mujer así que me ame. Como persona, que es difícil para mí que me haga quien me quiera como persona. Es muy difícil, Pancho. Hemos tenido que luchar harto con él, como demostrándole a la gente que podemos estar juntos. En general, la gente es muy dura, la gente es muy de... De mirar, de hacer comentarios. De cuando andamos de la mano, nos miran. Cristian llegó en un momento que estaba súper mal. Pasé mucha pena y todo y él llegó a hacer sentir que el amor de verdad existe. Y me volvió a hacer creer de nuevo en el amor. Mi papá me decía, ojalá que encontré una mujer que te ame y que te respete. Y yo la encontré. Hoy día, se toman de la mano y caminan juntos. Hoy día, vamos a bendecir este matrimonio. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Cristian no para de emocionarse. Mírenle cómo está. Vamos a celebrar el corazón. Tantos años de lucha, tantos años. Que la vida nos puso pruebas. ¿Le da miedo que salga dañado de esto? Que si a mí Cristian Luisa le hace algo, yo ya no respondo. Ella siempre estuvo media reacia que nosotros nos casáramos. Porque a lo mejor hemos tenido muy poco contacto, muy poca relación. Es que nunca me ha querido mucho. Le pedimos al Señor que lo siga acompañando, que lo siga iluminando. Yo Luisa te recibo a ti Cristian te recibo a ti Luisa como esposa como esposo y prometo ser fiel y prometo hacerte fiel en lo favorable en lo adverso y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Quiero decirle a Cristian que lo amo, que es el amor de mi vida, que llevo en un momento que me hizo ver la vida distinta y él cambió mi mundo. Y pretendo estar con él para toda la vida y ustedes lo van a ver y todo el país también. Por favor, por favor. Tú siempre te fijaste en mi persona, no te importó la opinión de los demás, y eso me enamoró de ti, mi amor. Eso me enamoró y me sigo enamorando cada día. la opinión de los demás, la opinión de los demás, están tremendamente orgullosos mirándote. Contra viento y marea se quieren jurar amor eterno. Yo tengo un cáncer, germinal, grado 3. Yo quiero darte un anillo de compromiso. que no me caerá, La vida no es fácil. ¿Tu suena no te quiere? No quiero que te case con él. Ella no me cae bien, no me cae bien. ¿Sabés qué, Pancho, con todo esto? Yo tengo puras ganas de no casarme. eso no me cae bien. ¿Me duele escuchar que hay dos familias que se odian tanto? Yo no voy a aparecer allá porque yo soy altera. No quiero casarme. No quiero casarme. ¿Ya estás pensando en qué hacer para las 11 de mañana? Puede ser un rico pan con palta o con huevo, un rico kuchen o una torta. Puedes encontrar todas estas cosas y muchas más en el Unimark más cerquita de tu casa para sorprender a los que más quieres. Porque la 11 dura más con cosas ricas en la mesa. Así haces de ese momento el mejor del día. Unimark, el supermercado de Chile. Estamos locos de amor. Le pedimos al Señor que lo siga acompañando, que lo siga iluminando. Yo, Luisa, te recibo a ti, Cristian. Te recibo a ti, Luisa, como esposa y prometo ser fiel en lo favorable, en lo adverso y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Quiero decirle a Cristian que lo amo, que es el amor de mi vida, que llevo en un momento que me hizo ver la vida distinta y él cambió mi mundo. Y pretendo estar con él para toda la vida y ustedes lo van a ver y todo el país también. Por también, por también. Tú siempre te fijaste en mi persona, no te importó la opinión de los demás y eso me enamoró de ti, mi amor. Eso me enamoró y me sigo enamorando cada día más. de ti. Palabra, Luisa. Gracias. Llevamos un hijo. Compañero. Gracias Panchito. Una pequeña gran persona. Gracias Pancho. Una pequeña gran persona amigo mío. Has dado una tremenda lección de vida. Créeme que tu papá, que tus hermanos están tremendamente orgullosos mirándote. Y hoy, en este día, en que estás con esta maravillosa mujer, has logrado decirle al país entero que no hay obstáculos. No. Que no hay barrera. Que no hay diferencia. Que el amor es solamente uno. Y en su máximo y más puro estado, es el que ustedes han querido mostrar. Y vamos a celebrar. Y yo le digo a todos, ¡que vivan los novios! ¡El beso! ¡El beso! Señoras y señores, con ustedes, ¡el gran Cristiano! ¡El aplauso para alguien! Es el amor de mi vida. Llego en un momento que me hizo ver la vida distinta. Y él cambió mi mundo. ¡Que te disfrutes, Luisa! ¡Vivamos una bella! Siempre te fijaste en mi persona. No te importó la opinión de las demás. Y eso me enamoró de ti, mi amor. Desde siempre acá. Desde siempre acá. ¡Seguro! ¡Seguro! Y todo lo que soy contigo, no detengo. Este rito que hoy día es tan desgastado, que ha perdido tanto valor. Cuando las parejas ya no se atreven a luchar. Cuando el primer problema mandan todo al carajo. Hay gente que cree, que quiere, que ama, que siente pasión. Y que quieren seguir juntos, como dice el dicho, hasta que la muerte lo sepa él. Si la herida el fin se aliviará de estar contigo. Han venido contra el matrimonio, libre y voluntariamente. Contra viento y marea se quieren jurar amor eterno. Entonces, ¿qué se hace? Es que Pancho, con todo esto, yo tengo puras ganas de no casarme. No, eso no diga ahí. El amor que él sentía por mí y que a él no le interesaba que yo no pudiera caminar. El día uno dije, no voy a ir. Yo no voy a aparecer allá porque yo soy altera. Yo tengo un cáncer germinal, grado 3. Yo quería darte un anillo de compromiso, para que todos ustedes nos pasen. Estas historias no se ven todos los días. No es para ti, te puedes conocer otro varón. Tu suena no te quiere. No quiero que te cases con él. No tenía el apoyo así tanto de ella. Ella no me cae bien, no me cae bien, porque lo encuentro que es una mujer cínica. Me duele escuchar que hay dos familias que se odian tanto. Que yo siento que ante el ojo de Dios no hay mentira. Y siento que él ahora rompió eso. Si tu mamá sigue con esta actitud, mejor que no vaya al casamiento. Y no quiero casarme. No quiero casarme. En mi boda soñaba, siempre me imaginé como siempre con mi pelo largo, el sueño de toda mujer. Uno nunca como que sueña casarse pelado. Por mucho amor que haya, uno no puede desconocer que vienen de mundos totalmente distintos. ¡Que venga la novia señora! ¡Que venga la novia! Ustedes se merecen toda la felicidad del mundo. Ustedes están llenando de esperanza mucha gente. Quiero seguir en esta vida maravillosa. Tengo esta enfermedad, pero por lo menos tengo el apoyo de mi pareja. Yo veo todo lo que él hace por nosotros. Me emociono porque no cualquiera lo haría. Tengo una vida para agradecerle lo que él hace por mí. Por eso te amo mi amor con todas las fuerzas de mi corazón. Me номんで igual al término, chilenoso. ¡Excelé Operations! ¡Cuidado con Donnyo! ¡Aquí está la soltera! ¡Pasadas! ¡Aquí está el partido, chiquillos! ¡Aquí está el partido, chiquillos! ¡Aquí está el partido, papá! ¡Está contando bien fuerte! ¡Las quiero escuchar! ¡Dice! ¡Para más fuerte! ¡Eso! ¡Toda! ¡Y dice! ¡Cinco! ¡Eo, eo, eo! ¡Cinco el partido! ¡Eo, eo, eo! ¡Eo, eo, eo, a! ¡ метina, en afuera! ¡Eo, eo, eo, a! ¡Todo es collapsión! ¡Todo es apparatca una reunión! ¡Todo esatta! Estamos locos de amor